¿Qué me quedará si apago la luz y al mirar mi cama, al mirar mi cama no estás tú? ¿Qué me quedará si al amanecer ya es otra persona quien roza tu piel? ¿Qué me quedará, qué me quedará, qué me mirará? ¿Qué me quedará, qué me quedará, qué me quedará? ¿Qué me quedará si apago la luz y al mirar mi cama, al mirar mi cama no estás tú? ¿Qué me quedará si al amanecer ya es otra persona quien roza tu piel? ¿Qué me quedará, qué me quedará, qué me quedará? ¿Qué me quedará si al amanecer ya es otra persona quien roza tu piel? ¿Qué me quedará, qué me quedará, qué me generará? ¿Qué me quedará, qué me quedará? No, estáis gustitos, ¿no? Sí, sí. En familia. En familia total. Estoy en familia. Bueno, ¿qué es, Didier? ¿Te tocamos? No, no. No, no.